Ahora sí está grabando, a ver. Yo creo que sí, a ver, una chequeadita. Ah, sí está grabando. Bien, jovencitos, usted, por eso que mi delegado quiero tener también para cualquier cosita, se me pasa, me hace recordar. Ya, entonces, jóvenes, a ver, esto es el PPT. ¿Dónde estamos? Ah, estamos en el tema de... Este tema, ¿no? Ah, justamente ellos han marcado la ley. Por eso le estaba diciendo, quizás cuando veamos un poco teorías atómicas, vamos a entender un poquito mejor la parte, la B. Porque la B es síntesis de elementos radiactivos. Esto tiene que ver, como le estaba indicando, con reacciones nucleares. Si tú tienes un neutrón que tiene número de masa cero y carga uno, el número de masa, perdón, perdón, contrario es esto, número de masa uno y carga cero, lo bombardeas al sodio. El sodio es 23, y quizás esto veremos más adelante, 11. ¿Y qué pasa? El sodio se transforma en sodio 24. 23 más 1, 24. Y 11 más 0 es 11. Este ya es radiactivo. Es un radioisótopo. Este es un radioactivo, radioisótopo. Entonces, pero esto no es químico, mejor. Esa es física nuclear. Porque tiene que ver con el núcleo. La química estudia con la nube electrónica. No nos metemos en el núcleo nosotros. Por eso yo digo, tengo. Pero de repente, al hacer esto, ha habido un tratamiento previo, igual que acá también. Por eso quizás, como dice, relación, nada más por ahí. Pero no es directamente. Pero la es y completamente no es. Por eso nada más. Lo dejamos, jovencito. ¿Está bien en algo? ¿Se aclara su duda? Sí, gracias, profesor. Ya, listo. Bien, jovencito. Ahora entonces, entramos a materia. La materia es todo aquello que existe en el universo. Y que presenta dos propiedades fundamentales. Toda materia tiene dos cosas importantes. ¿Qué tiene? Toda materia tiene inercia. La inercia. Y, en otras palabras, significa masa. La masa es la mayor inercia de un cuerpo. Entonces, yo puedo decir inercia, pero eso está relacionado con la masa. Ahí está. Extensión significa volumen. Toda materia ocupa un espacio, un lugar en el espacio. Tiene volumen. Esa es extensión. Entonces, toda materia, si usted quiere ver algo que sea materia, tiene que ver primero tenga masa. Si tiene masa, obviamente tiene inercia. Y tiene que tener volumen. Ocupar un espacio. Por ejemplo, la luz no es materia. Porque no tiene masa. ¿Tiene volumen? A ver, tú uno puede decir dos litros de luz. No. No puedes hablar dos litros de luz. Ni un litro de luz. Nada. No tiene volumen. O el pensamiento. ¿Cuál es la masa del pensamiento? No es. Las ideas, el amor, la alegría, la tristeza, los sentimientos. No es materia. La sombra no es materia. ¿Cuál es la masa de la sombra? ¿Qué volumen tiene la sombra? No tiene. Entonces, no es materia. Entonces, ¿qué será la sombra? A ver, para ustedes, ¿qué es la sombra? ¿Será energía? Tampoco es energía. ¿Qué es la sombra entonces? A ver. No me dicen nada. A ver, los tigres. Ah, jovencito, la sombra simplemente es la ausencia de luz. Si no hay luz, es sombra. Relacionado con ocupar un volumen. ¿Ya ves? De acuerdo a su composición, toda materia se clasifica en sustancia cuando su composición es constante e invariable. Y, listo. Entonces, vamos ahora a ver la clasificación de la materia. En el universo está formado de materia y energía y ambos se transforman en un tormento. Cuando la materia se transforma en energía, o viceversa, acá hay una relación. El cambio, la variación energética es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esto lo planteó EISTE, ¿no? Ustedes saben. Si yo tengo la masa, lo reemplazo por la velocidad de la luz al cuadrado, me da la energía. ¿Cuál es la energía equivalente? Claro, pequeña masa da enorme energía. Es usado en las armas nucleares. Pequeña masa origina gran energía. ¿Por qué? Porque esta masa multiplica por velocidad de la luz, que es una cantidad enorme, al cuadrado más todavía. Por eso, pequeña masa origina grandes energías. Esa es también la solución energética para el futuro. Porque en el futuro nosotros usaremos energía de fusión nuclear para obtener el ponte que tienes juntas de euterio con protio o con tritio. Entonces, mediante la reacción nuclear podemos obtener energía. Por el momento lo dejamos ahí. Cuando entremos en teorías atómicas podemos detallar un poco más del tema. Bien. ¿Y la materia se divide en qué? Sustancia y mezcla. Entonces, una materia puede ser una sustancia. ¿Quién es una sustancia? Cuando hablo de sustancia me refiero al agua. Por ejemplo, el agua es una sustancia. El agua es una sustancia. Otra sustancia, por ejemplo, puede ser el sodio. Otra sustancia. Mezcla. Por ejemplo, el aire. Es una mezcla. O otra mezcla, la tierra, el agua potable, el agua de río, las bebidas gaseosas. Es una mezcla. Nuestro cuerpo humano es una mezcla. Vamos a clasificar la materia ahora de acuerdo a su composición. La materia puedo clasificarla según su estado físico o según su composición. Según su composición, la materia puede ser sustancia o mezcla. La sustancia tiene fórmula, composición definida y es homogénea. Homogénea significa que tiene iguales características en cualquier lado. Iguales propiedades en todo lado. En cambio, la mezcla no tiene fórmula y composición es variable. Es como el aire, su composición cambia. Acá podemos hacer un ejemplito, más o menos, para que se den cuenta ustedes. Si yo tengo el aire, el aire es una mezcla. Porque el aire tendrá una composición de oxígeno aproximadamente 20%. ¿Pero siempre será 20%? No, pero depende del lugar. Usted se va a la avenida Bancai y ya no hay 20%. Se va a Chosica, no, poco hay 20%. Se va a Puno, no hay 20%. Es cambia, por eso que composición variable. También tendrá nitrógeno. Vamos a poner 79%. Pero siempre será no, eso cambia. Y otros, otras sustancias, le voy a poner 1%. Siempre será así, no, cambia. Por eso composición variable. En cambio, la sustancia, el agua, todos conocemos el agua, tiene una composición, aproximadamente, 11% de hidrógeno. Y 89% de oxígeno. Esa es la composición del agua. De 100 gramos de agua, 11 gramos es hidrógeno. Y esta composición no depende de la cantidad de agua. Tú puedes tener un litro de agua, dos litros, siempre es lo mismo. O no depende del estado físico. Puede ser agua líquida, agua sólida, agua gas. Es igualito, esto no cambia. Esto es fijo e invariable. No depende cómo lo has obtenido. Porque yo el agua lo puedo obtener así. Hidrógeno, hago reaccionar con el oxígeno y obtengo agua. Pero no solamente así. Yo puedo obtener agua de otra forma. Puedo obtener, por ejemplo, propano. Propano, hago reaccionar con oxígeno. Hay una combustión. Que forma CO2 y forma agua. Acá el agua lo hemos obtenido por otra reacción. Pero esta agua es igualito que esta agua. El agua del dinosaurio es el agua que está en tu cuerpo igualito. O de una bacteria el agua es igualito. El agua no cambia. No depende de dónde se encuentra, del estado físico, ni del planeta, nada. Incluso en otro planeta puede estar agua. Si es H2O, es agua. Pues han encontrado otro planeta Tierra. Más grande que la Tierra. Pero están tan distantes. Pero han encontrado agua. Y si hay agua, hay vida. Entonces, no se olviden. El agua es una sustancia. Y toda sustancia tiene composición definida e invariable. Y no depende del lugar, ni de la cantidad, ni de la forma de obtención. En cambio, la composición de la mezcla sí varía. Varía con el lugar. Bien. Ahora, las sustancias se dividen en dos tipos. Elemento y compuesto. Los elementos le llaman sustancias simples o sustancias elementales. Están formados de qué? De átomos. De un solo tipo. O puedo decir átomos con igual número de protones. Todos los átomos de un mismo elemento tienen igual número de protones. Pondes decir, tengo sodio. Todos los átomos de sodio. Como ustedes son pre, ya más o menos saben algo. Entonces, ya de frente pongo. El sodio tiene 11 protones. El cobre tiene 29 protones. Quiere decir que todos los átomos de cobre tienen 29 protones. Pero yo no puedo decir que todos los átomos de cobre son iguales. Porque hay presencia de isótopos, que veremos después. Entonces, todos los átomos de un mismo elemento no son idénticos. Porque a veces hay presencia de gemelos, vamos a decir. Tienen sus gemelos. Le llaman isótopos. ¿Y dónde encuentro, dónde sabría cuántos protones tiene un elemento? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Dónde podría averiguar cuántos protones tiene un elemento? A ver, dígame. ¿Dónde está? A ver, ¿quién sabe? Encienda su audio, por favor. ¿Nadie sabe? ¿En la zona extranuclear? No, 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 no. No, yo digo, ¿en qué lugar encuentra usted? Por ejemplo, quiere saber la cantidad de protones que tiene el oxígeno. ¿A dónde tendría que ir para averiguar? ¿En la tabla? ¿En la tabla? Claro, muy bien. Así es. Así es, jovencita. Entonces, te vas a la tabla. En la tabla periódica está los elementos ordenados según el número de protones crecientes. A eso le llaman número atómico. Bien. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? Alguien dirá, profesor, ¿cuántos elementos hay? Tenemos 118 elementos por el momento. Todos con su símbolo ya, según la YUPAC. Según la YUPAC. Usted entra en la tabla. Ahorita están en la tabla, en la tabla, 118 elementos. Por el momento. 2001. 2021. Ahora, los elementos se unen en una determinada proporción y forman compuestos. Como el agua, se obtiene hidrógeno más oxígeno, pero en una proporción de 2 a 1. O el metano, 1 a 4. Formado por átomos de diferentes tipos. Es un compuesto. ¿Cuántos compuestos hay? Uy, acá habrá más de 100 millones. Más de 100 millones. Millones, ¿ah? Y de esos compuestos hay compuestos orgánicos, como el metano, que serán alrededor de 90 millones. Y el agua, digamos, son 10 millones. Compuestos inorgánicos. Hay más compuestos orgánicos que inorgánicos. Compuestos orgánicos serán, por lo menos, o incluso más de 90 millones. Y los inorgánicos, menos de 10 millones. Formado por átomos de distintos tipos. Es compuesto. Bien. Los elementos se transforman en compuestos. Se juntan. O también el compuesto se descompone en elementos. Pero mediante cambios químicos. Listo. La mezcla se divide. Homogénea y hétero. Homo, ¿qué es homo? Homo es cuando tiene iguales características. Iguales características. Es como fracciones homogéneas. Igual denominador. Entonces, el vinagre, el aire, tiene una sola fase porque fase significa, tiene las mismas características, las mismas propiedades intensivas. Más adelante hablaremos. En todo lugar. Y la hétero, no tiene más de una fase. El granito es una roca, el humo, tiene más de una fase. Hétero. Homo. Entonces, miren, esta es una clasificación de la materia según la composición. La materia puede ser sustancia o mezcla. La sustancia se divide, elemento o compuesto. Y la mezcla, homo o hétero. Y acá nos explica un poquito. Las sustancias son variedades de materia cuya composición es definida. Constante, invariable y cuyas propiedades son independientes. Ahí está la definición de sustancia. Elemento, ahí está la definición de elemento. El elemento es la sustancia más simple. Puede estar en estado gaseoso, puede ser metales, no metales, metaloides, pero estas sustancias simples ya no se pueden descomponer por métodos químicos en otras sustancias más sencillas. Sustancias simples, digamos. Las sustancias simples, dice, sustancia elemental, también le llamo. O elemento químico. Son aquellas sustancias que, por cambios químicos convencionales, no era necesario poner cambios químicos convencionales, cambio químico nada más. No pueden descomponer en otras sustancias más simples. Sus unidades químicas pueden ser átomos, moléculas, constituidas por átomos o igual número atómico. Más adelante hablaremos del número atómico Z. Ya le he comentado eso. Hay elementos, sí, hay que tener cuidado, que en la naturaleza se encuentran en forma diatómica. Es el caso del oxígeno. O2, pero sigue siendo elemento. O el ozono, por ejemplo. Hay ciertos elementos que se encuentran, por ejemplo, el oxígeno. Es O2. O su alotropo es el O3, ozono. El O3 es el ozono. Pero sigue siendo sustancias simples, elementos. A esto le llaman alotropo. O puede ser poner el símbolo onama del oxígeno, atómico le llaman. Oxígeno molecular, la llaman al O2, que es ozono. Pero siguen siendo sustancias simples. No es un compuesto. Para que sea compuesto tiene que ser como el CO2, distintos elementos. Un carbono, un carbono que está al centro. Un carbono. Un carbono. Con dos oxígenos. CO2. Una mezcla puede ser homo o hetero. Homo, por ejemplo, acá, sulfato cúmplico disuelto en agua. Homogéneo. Quiere decir que el color es igual en cualquier lado. Igual color. La densidad será igual en cualquier lado. La temperatura es igual en cualquier lado. La composición es igual en cualquier lado. Es homo. En cambio, hetero. Las heteros pueden ser suspensiones, emulsiones, que llaman coloides. Y bueno, estos hetero, ¿qué significa? A veces a simple vista se parecen homo, pero microscópicamente es heterogéneo. Quiere decir que hay pequeñas partículas por acá, flotando. Y eso es distinto al líquido. Hetero. Es como... Hay veces se nota a simple vista, pero otras veces no se nota a simple vista. Se llama coloides. Pero están dentro los heterogéneos. Hetero. Entonces, esa es la clasificación de la materia. Ahora, un compuesto. Acá detallan un poco más del compuesto. El compuesto está formado por átomos de distinto elemento. Acá, ¿quiénes son compuestos? A ver, ¿quién me dice? A ver, observen. ¿Quiénes son compuestos? ¿O cuántos compuestos hay? A ver, cuente. Los compuestos están formados por átomos de distinto elemento. Tiene fórmula. A ver, ¿quiénes son compuestos? ¿Quiénes son sustancias simples? Díganme ustedes. ¿Cuántos compuestos es? ¿Tres? ¿Tres compuestos? ¿Tres compuestos? ¿Quiénes son? A ver. Hielo seco, el H2SO4 y el azulito. Ya, muy bien. Este es hielo seco. Es un compuesto que más el... El azulito, el azulito. Ah, este azulito se llama sulfato cúprico. Pente hidratado. Ese es un compuesto muy bien. ¿Y este quién es? Muy conocido. A ver, ¿quién conoce este H2SO4? ¿Quién es? Ahí está. Ahí está. Ácido... Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, claro. Ese es el ácido sulfúrico. Ese es un compuesto. Tres compuestos. ¿Y qué vienen a ser estos dos sustancias? Elementos. Elementos. Lo que pasa a su fórmula es autotómico. Así es la molécula. Este es el elemento. Sustancias simples ambos. Pero ambos son sustancias. Lo que pasa a sustancias compuestas y sustancias simples. Muy bien. Las mezclas reunión ya de dos o más sustancias. Acá está el granito, como hablamos. El distinto color, por ejemplo. O agua con arena. Al mezclar los componentes conservan sus propiedades. Acá el arena, el arena tiene una característica. El agua también tiene sus propiedades. Una vez que hemos mezclado, conserva sus propiedades cada una. Y lo pudo separar. Por eso es que las mezclas se separan. Ahí vamos a hacer métodos de separación. Como la filtración, decantación, sedimentación. Entonces, cuando uno realiza una mezcla, las propiedades de las sustancias componentes conservan sus propiedades. Por eso es posible separarlos. La mezcla puede ser homo o hetero. Estas son mezclas heterogéneas. Y acá es un mapa, un mapa conceptual. Profesor, disculpe. ¿Puede nuevamente repetir la diferencia entre homogéneas y heterogéneas? Ah, ya. Vamos a ver. Un momentito, de repente, que está por acá. Separación. Ah, no. Esta no es. Ya. Ya. Está por acá. Hay otro por acá. Ahí está. Vamos a ver. No. No hay más. Ya. Una mezcla. A ver, lo voy a hacer mejor acá. Una mezcla. Como lo vimos, creo que en una diapositiva anterior. Una mezcla. Puede ser homogénea o heterogénea. Homogénea. O puede ser heterogénea. Heterogénea. Puede ser homo o hetero. Heterogénea. Y una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea. Por ejemplo, el aire es una mezcla homogénea. Otra mezcla homogénea, por ejemplo, la bebida gaseosa o el agua potable. El agua potable es una mezcla homogénea. O, por ejemplo, el bronce. Una mezcla homogénea. O el vinagre. Mezcla homogénea. O el agua oxigenada. Agua oxigenada. Agua oxigenada. Y hetero sería, como hemos visto, la agua de mar, agua de río. El agua de río sería hetero. Otro hetero sería ver... La pintura. Otro, la... Una roca, por ejemplo. Agua con aceite. La leche. Bien, pero... ¿Cuál es el concepto? El concepto es el siguiente. Si usted tiene en un depósito... Vamos a suponer que acá tenemos un poco de agua potable. ¿Qué significa agua potable? Que usted ahí tiene H2O. Pero no solo es el H2O. Hay también iones cloruro. Iones sulfato. Iones calcio. Iones magnesio. Y más cosas. Hay oxígeno disuelto también. Todo eso es agua potable. Pero tú no notas. No observas. Ni a nivel microscópico. Ya tendría que usar un equipo muy especial para identificar. Pero se ve todo homogéneo. Si tú analizas por acá... Las propiedades es igual que en esta zona. El mismo color. La misma densidad. Todas sus propiedades... En cualquier lado es igual. Homogéneo. El sabor es igual. Homo. En cambio... Acá no. Cuando es hétero... Imagínate un depósito. Un agua de río. Tienes el agua. Puede haber algunas sales. Y acá puede haber rocas o partículas. O marén, arcía, no sé, flotando. Y eso le da turbidez. Entonces usted va a ver que... Las propiedades líquidas distintas al sólido. Tienen otra composición. Hétero. Homo. Homo iguales. Característica. Hetero distinto. ¿Se notó esa diferencia, joven? Sí, pero sí, gracias. ¿Listo? Ya. Acá hay... ¿Cómo separar? Eso lo vamos a ver mejor. Primero, las separaciones... Este es un resumen. Igual que este es un resumen. Y vamos a... Antes de ver esto... Vamos a... Voy a aparecer el PPT. El PPT. Porque... Si no, acá se ve toda la solución. Que es lo malo. A ver. Ahora vamos a ver que este es el PPT. No, ahí está. A ver, esa preguntita, por favor. Y ahí lo discutimos el otro mapa. Los mapas. Piénsenlo un momentito. ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias. ¿Me escuchan, jovencitos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya listo. A ver, es que se me cayó un poquito esto. Ya, a ver, ¿qué respuestas se encuentran? A ver, ¿cuál sería? La E. Elena, a ver, ¿cuál es incorrecta? Me preguntan acá. La materia es todo aquello que posee masa y volumen, ¿verdad? ¿La materia se puede clasificar como sustancia y mezcla? ¿Verdad? La sustancia es la variedad de materia de composición constante e invariable, ¿verdad? Algunos elementos químicos se encuentran en la naturaleza bajo diferentes formas salotrópicas, ¿verdad? Como el oxígeno, O2 y O3, como el carbono, diamante, grafito. Las sustancias simples son la variedad de materia que se puede componer en forma más simple por métodos, por cambios químicos. No, falso, Elena, correcto. Las sustancias simples ya no se pueden descomponer por métodos químicos. ¿Pero cómo se pueden descomponer en una sustancia simple? Por métodos nucleares. Pero el método nuclear ya no es química, por eso. Cuando un elemento se descompone en dos, ya no es química. Eso ya es física nuclear. Reacción nuclear ya. Pero eso no es un cambio químico, es un cambio nuclear. Pues yo digo, ¿por cambio químico o no? Correcto. No sé si hay uno más. Ahorita la ve. A ver esta otra. Profesor. Sí. Profesor, ¿me puedo hacer una consulta? Pregunte, señorita. Tenía un poco de confusión con la definición de energía y materia, porque había leído sobre ese tema, y en libros decía, por ejemplo, que la energía es una propiedad de la materia, otro decía que es lo mismo, decía que es otro tipo de materia, o otra manifestación de la materia. Y me confundía, entonces, por eso es que quisiera saber si es lo mismo o de qué forma lo tomo, porque sé que la materia es el volumen, pero me confundía. Sí, sí, hay libros que hacen así y te van a confundir. Mejor pongo lo diferente. Materia, una cosa, energía, otra cosa. Entonces, ya cuando usted estudia, digamos, doctorado y hace especialidad, quizás puede entender ya un poquito más esos temas de que la energía es una forma de materia. Mejor no, separado. Y así lo consideramos nosotros. Materia, una cosa, tiene masa volumen. Energía, no. Energía es capacidad para realizar trabajo. Hay distintos tipos de energía, pero no puedo decir que la energía es una forma de materia. No, mejor no, separado. Que lo que puede decir sí es que la materia se transforma en energía y viceversa, nada más. ¿Está bien ahí? Gracias. A ver, esta preguntita, ¿cuál marcaría? Identifique, a ver, verdadero o falso. Los compuestos químicos se separan en sus correspondientes elementos por procedimiento químico. Eso, ¿verdad? El compuesto se descompone. Por ejemplo, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno por electrólisis. Es verdad. La B o la 2. Una sustancia compuesta, al decir sustancia compuesta, están hablando de compuesto químico, como el agua. Está formado por una mezcla de dos o más sustancias simples. No, mezcla, no. Una sustancia compuesta está formada por dos o más elementos en una proporción definida. No, esa es la 2, sería falso. La 3, las mezclas homogéneas se pueden separar por filtración. No, cuando es homo no se puede filtrar, cuando es homo se destila, vamos a ver luego de lo que decían los métodos de separación. Cuando es heterogéneo, partículas flotando se puede filtrar. Y a eso lo vemos después. Entonces, verdad, falso, falso, ¿no? ¿Verdad? ¿Falso, falso? Casa. Muy bien, casa. A ver qué dice acá. Casa, muy bien. A ver acá. Variedad de materia de composición uniforme. Composición uniforme. Pero que puede variar. Y cuyas propiedades son dependientes de su origen. Esta descripción corresponde a... ¿Compuesto? A ver, variedad de materia de composición uniforme, sí, compuesto. Pero que puede variar. ¿Puede variar un compuesto? ¿Su composición? No. No puede variar. No puede ser compuesto. ¿Por qué? Porque acá dice, variedad de materia de composición uniforme. Ahí, hasta ahí está bien. Puede ser compuesto, sí. Pero dice que puede variar. ¿Su composición puede variar? No, pero ya no es compuesto. ¿Elemento? Tampoco su composición no puede variar. ¿Sustancia tampoco? Entonces, la única opción es que sea mezcla homo o mezcla étero. ¿Cuál sería? Homogénea. Homogénea. Claro, porque al inicio dice materia de composición uniforme. Ahí está que es uniforme. Es como el agua potable, es composición uniforme. Pero que puede variar. Sí puede variar. Pero yo le echo sal y ya varió su composición. Puede variar. ¿Y cuyas propiedades son dependientes de su origen? Claro. Porque una mezcla, una cosa que tengas agua potable de Lima y otra cosa agua potable de España, no es lo mismo. No sé si me captan esa idea. Sí, profesor. Ya listo. Entonces sería Anita. Anita, ¿ves? A ver qué dice. Ese dice la otra. Estos problemas yo no los he hecho. Estos problemas los ha hecho un profesor. Entonces acá en CEPRE se designa a un profesor responsable que haga la presentación. Por eso que quizás yo tengo que tratar de amoldarme o a veces tratar de interpretar del autor que ha tratado de preguntar. Pues en esa pregunta de la afición nuclear, medio que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ya. Pero la última, la extra contra falsa, ¿no? Por eso la aceptamos. Bien. Entonces esto ya es método de separación. Entonces nos vamos a nuestro PPT. A nuestra presentación. Acá. Entonces esto ya está. Las respuestas. Yo no utilizo esto porque ya sale de frente la respuesta. Ahora sí. Acá recién están explicando cómo separar la mezcla, ¿no? Cómo separar la mezcla. Recuerden, cuando uno forma una mezcla, las propiedades se conservan de los componentes. Entonces, como se conservan, yo puedo aprovechar para separarlos. ¿Y qué métodos hay? Primero le presento los métodos, luego le explico en qué consiste. Los métodos de separación. Y todos estos métodos son físicos, por si acaso. No son métodos químicos. Quiere decir que son cambios físicos. La cristalización. No tan conocido. Otro, destilación. Esto sí es muy conocido, destilación. Destilación. Otro, evaporación. Otro, cromatografía. Métodos físicos, ¿ah? ¿Qué más? Decantación. ¿Qué más? Filtración. Sedimentación. ¿Qué más? Tamizar. Ya, eso ya no. Entonces, ya le presentaba algunos. No le presentaba, no son todos, ¿no? Claro que hay más. Pero son algunos. Entonces, primero, la cristalización. ¿En qué consiste la cristalización? El término cristalización es como solidificación. ¿Y por qué le llaman cristalización y no solo solidificación? Porque el problema de la cristalización es cuando tú tienes una mezcla y quieres obtener sólidos, pero de estructura ordenada. Cristales sean. Eso es cristalización. Por ejemplo, acá, miren, seguramente esto tenía una solución de sulfato cúprico, de color azulito, homogéneo la mezcla. Pero hay métodos por evaporación, puede ser, o por enfriamiento, se obtienen estos cristalitos. Miren estos cristalitos. Visto al microscopio, tienen una forma geométrica determinada. Cristales. ¿Y para qué yo obtengo cristales? Ah, bueno, los cristales tienen ciertas características. Puedes usar en joyería, puedes usar también para identificar quién es. Entonces, hay una utilidad de obtener cristales. Entonces, dice, sirve para separar sólidos disueltos, ¿no? En un líquido. Quiere decir que acá también es una solución. Una mezcla homogénea. Basado en las diferentes solubilidades. En caliente y frío. Claro, en caliente yo lo puedo tener disuelto. Pero conforme voy enfriando, se van separando. Se cristaliza, dice. Ahí dice sulfato. Estos son cristales de sulfato cúmplico. Ya, la destilación. La destilación es para separar mezclas, componentes que sean solubles, mezclas homogéneas, líquidas. Entonces, se utiliza para separar líquidos disueltos y se basa en la diferencia de temperatura de ebullición. Se emplea alambique o destilador. Este es el alambique. Entonces, acá imagínate que tú, en este depósito, tengas agua con sal. ¿El agua va a hervir a cuánto? El agua va a hervir a 100 grados Celsius. Pero la sal, ¿la sal va a hervir a cuándo? Más de mil grados, 1400 más o menos. Entonces, usted tendrá acá, en este depósito, un poco de agua. Un poco de agua. Ya está. Está mejor. Acá tengo un poco de agua. Y vamos a suponer que tenemos sal, cloro de sodio. Es una mezcla homogénea. Si yo quiero, podría cristalizar, sí. Pero no quiero cristalizar, no quiero tener cristales. Lo que yo quiero es separar el agua de la sal. Lo que podría hacer es, hacer calentar. Al hervir, el agua va a hervir a 100 grados Celsius. Y sale el agua. Y la sal se queda. Porque la sal, para que comience a hervir, requiere más o menos 1480, algo por ahí. Grados Celsius. Y el agua requiere 100. ¿Qué diferencia en las temperaturas hay? Uy, algo muy grande, ¿no? Más de mil la diferencia. Entonces el agua sale al vapor y luego por acá, por este tubito, pasa el agua y pasa por el centro. El agua se va por el centro. Entonces por acá saldría agua-gas. Yo no quiero que salga agua-gas. Que sale líquido. Entonces lo que hago es, por acá se hace ingresar agua fría. Agua fría. Esa agua fría, este por esta parte que está como circular, esa es la de la Mique, gira, pasa el agua fría. Y por el centro entra el agua, el vapor de agua. Entonces intercambian calor y el agua se condensa. Y acá ya sale agua líquida. Esta agua sale un poco caliente. Entonces constantemente hay que meter el agua fría. Sale agua caliente, ligeramente. Y el vapor se va condensando. Esa es más destilación. Simple. ¿Por qué destilación simple? Porque la diferencia es más de mil. ¿Qué pasaría si yo tengo agua con alcohol? Ahí ya no hace destilación simple. Porque el agua va a vivir a 100. Y el alcohol, como el etanol, va a hervir a 80, 78 más o menos. El alcohol, el etanol, C2H5OH, este va a ir a 78. ¿Cuánto es la diferencia? Menos de 100. 20, algo de 20, 22. Entonces cuando la diferencia es muy pequeña, se habla de destilación fraccionada. Destilación fraccionada. Ya está. Destilación fraccionada. Destilación simple. Pero hay veces no le complican nada. Solo le dicen destilación. Ya no hacen tanta diferencia. Pero si así hubiera una diferencia, ya ustedes saben a qué se refiere. Fraccionada, cuando la diferencia es menos de 100. Y si es más, a destilación simple. Por ejemplo, cuando se separan los componentes del petróleo, destilación fraccionada. O se obtienen distintos perfumes o licores, destilación fraccionada. No es simple. Más eso es usado destilación fraccionada. Evaporación. Evaporación. Eso todos lo entendemos. Lo dejamos calentar o por el aire nada más se va. El agua se va, la sal se queda. Evaporación. Como en la evaporación del agua de mar. Así obtenemos la sal de mesa. Cromatografía. Quizás un poquito más complicada. La cromatografía es cuando tú tienes una mezcla, pero pequeña cantidad. y tú lo puedes separar en sus componentes. Es como, por ejemplo, yo tengo una tinta negra. Le hago una marquita acá, un puntito, y esa pintura negra se puede separar. Sumergiéndolo en un solvente, como alcohol o acetona, algún solvente. Entonces, el solvente sube por la pared. Una vez que se encuentra con esta mezcla, entonces se disuelven los componentes en ese solvente. Y el que tiene mayor rapidez va a ascender, sube. Se adhiere y sube, trepa más. El otro se va quedando y otro se va, y acá están separados ya. Esa es la cromatografía. Claro, hay método de saber ya, una vez que están separados, de identificar quiénes son. Entonces, se utiliza, dice, para separar componente de una mezcla basados en la diferente movilidad de los componentes. Claro, entre la fase estacionaria se refiere al papelito y la fase móvil se refiere al solvente. Entonces, distintas adherencias, puedo decir, también tiene, sobre el material. Este papelito puede ser papel filtro o a veces se utiliza una tiza u otro medio. Es un método, digamos, de separación, vamos a entender. También de mezcla, sustancias solubles, pero pequeñas cantidades. Cromatografía. Decantación es cuando tú tienes una mezcla heterogénea, tipo agua con aceite. Esta es una pera de decantación. Si abre esta llavecita, el más denso está abajo, el menos denso arriba. La abres y cae el más denso. Y luego el agua con aceite de decantación. Pero también puede ser cuando tienes agua y sólido. Tú lo has dejado al sólido, agua con arena, lo dejas sedimentar, dejas en reposo, la arena se va al fondo con el tiempo, el agua queda arriba. Luego lo inclinas levemente, así, despacio, en un solo, de una sola vez, porque tú no lo puedes soltar acá y regresarlo, porque inmediatamente esta partícula se levanta, despacito lo inclina. Entonces, es un método de separación llamado decantar. Acá decantamos y acá también decantamos. Filtración es más fácil, ¿no? Cuando hay algo suspendido, un papel filtro o puede sustentar algodón o una tela, el agua pasa y las partículas flotando quedan acá, quedan a las partículas ahí. Se llama filtración. Pues quedan las partículas. Tamizado es cuando tú tienes sólido de distintos tamaños. Entonces, con un tamiz, como un papel filtro, que tú es con mallas, con alambre, bien tupidito, según el tamaño de esta malla, se va a separar. Entonces, acá hemos separado una sola malla, pero a veces se tiene dos o tres mallas con una, con un, digamos, con una porosidad. Tamizado, separación de dos o más sólidos de distintos tamaños. Con el tamiz o criba, también le llaman, tamiz o criba, que deja pasar solo a los más, a los de tamaño menor, ¿no? O los menos tamaños. Tamizado, para separar sólidos. Yo no puedo de esta mezcla heterogénea hacer un tamizado, ¿no? Tamizado es para sólidos. Entonces, según el mezcla que tú tengas, vas a hacer una operación, según el tipo de mezcla. Profesor, disculpe. Pregunte. Las mezclas que han mencionado ahorita son las más fundamentales, ¿se significa que hay más? Así es, hay más, sí. Pero las que vamos a usar más que todo en ese tiempo ya se proponen las que mencioné. Así es, así es. Muchísimas gracias. Siempre usted, si usted busca, primero aprenda lo que vemos en el PPT. si le sobra un poquito de tiempo, usted amplía un poquito más y así poco a poco. Pero lo mínimo es lo que vemos acá. Ese es lo mínimo. Profe, una pregunta. Tenía duda por la levigación. ¿La levigación sería homogénea para mezclas homogéneas de heterogéneas? Ese es este, mezcla heterogénea. Ese es este, vamos a ver por acá un momentito. Hay más métodos, como le digo, un momentito. A ver. Hay varios métodos para obtener la levigación, ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, la levigación, método de separación. Acá esta vez, no sé si ven. Esa es la levigación. Es otro método de separación, la levigación por acá. Hay separación magnética también. Acá hay un medio dispositivo para hacer ya máquina. No se nota mucho la levigación. Separar sólidos. Puedo ser también otro, quizás no se nota mucho acá. Este es el famoso tamizado. Es el famoso tamizado. Un tamiz sale, otro tamiz más fino. Se va tamizando. separación magnética, evaporación, proceso de levigación. Ahí está. Arena, acerrín. entonces, si le echamos agua al serrín, el agua, ¿qué va a pasar? Que algo se va a separar, ¿no?, de la arena. y tienes el acerrín arriba. El agua, mira de arriba, cae. Sería para mezclas heterogéneas, ¿no? Así es, mezclas, sí, son mezclas heterogéneas, sí. Y sale el agua acá, el agua, el agua está acá arriba, la acerrín y la arena. Entonces, ¿qué sucede por levigación? Como una flotación, algo así. El agua se va, la acerrín se va, arriba, el agua que está flotando, ya separado, ha levigado esto, el acerrín, como que ha flotado. Está separando, ¿no?, la arena de la acerrín de la arena. Bueno, hay más levigación, como una levitación, algo así. Quizás ahí un poquito le ayuda. Bien, como le digo, hay más métodos de separación. Y ahora vamos a ver los cambios. La materia está en constante cambio, físicos y químicos. Los cambios físicos son cambios de forma, cambios de apariencia, pero la composición no se modifica. En los cambios químicos sí, la composición se altera. Entonces, todos estos cambios que hemos visto acá, estos son cambios, cambios físicos. Estos de acá son cambios físicos. Estos son cambios físicos. Entonces, cristalización, destilación, cambios físicos. La levigación que ha dicho, también cambios físicos. Entonces, estos son cambios, fenómenos físicos o cambios físicos. Son aquellos cambios en donde la sustancia no se transforma, quiere decir que no hay reacción. No se altera la composición en otras palabras. En cambio químico, generalmente, se altera la composición. Con aquellos cambios que cambian la composición y la estructura. A veces no cambia la composición como el fenómeno a lo trópico, pero es químico porque cambió la estructura. La composición no ha variado, pero la estructura sí. Romper, por ejemplo, es un cambio físico. La separación magnética, cambio físico. Romper un vidrio, creo, físico. Quemar una maderita o papel, químico. La efervescencia, acá, químico. Cambios químicos, cambios físicos. ¿En dónde hay reacción? En los cambios químicos. En los físicos no hay reacción. Son cambios de forma, de apariencia. Pero la composición se conserva. Eso tenemos que ver. Algo importante. En el cambio físico, la composición se conserva. La composición se conserva. La composición se conserva. En cambio, en el cambio químico, la composición cambia. Generalmente, ¿no? La composición cambia. Significa que en un cambio químico hay lo que se llama la reacción química. La composición cambia. Acá no, se conserva. Acá emiten distintos fenómenos físicos y químicos. Cambios de estado son físicos. La medición de la temperatura físico. Movimiento pendular físico. Separación magnética físico. Evaporación o evolución físico. La descomposición de la luz blanca en sus componentes. La formación del arco híbrido y la refracción de la luz físico. El sonido sería físico. La combustión química. La digestión química. Fenómenos bioquímicos. Oxidación química. Lluvia ácida química. Cambios de la materia como la formación de un hongo es químico. Conversión en energía en las pilas baterías químico. Corriente eléctrica físico. Pues depende entonces en el mundo hay ciertos cambios físicos y químicos. Hay veces claro el cambio está junto y hay veces no se nota. Hay físico y químico a la vez. Por eso disculpe un ejemplo de cambio físico y químico junto. Por ejemplo acá freer un huevo. Hay cambio químico porque las proteínas se cambian pero también es cambio físico porque cambia de forma. Pero en esos casos ¿qué hay que considerar? El químico no nos manda. pero hay veces no siempre va a haber solamente un cambio en la naturaleza hay veces hay dos cambios juntos pero uno habrá que nosotros definirlo. Es como las mezclas las mezclas es homogénea o hétero pero hay que tener cuidado porque si yo tengo una mezcla por ejemplo imaginen que yo tengo acá un depósito en el cual tenemos una mezcla heterogénea por ejemplo ¿quién puede estar acá? Puede estar el agua puede estar un poco de sal pero la sal se disulta en agua y puede haber por ejemplo otras partículas otras partículas puede ser algún plástico un papel no sé ya entonces es heterogénea heterogénea la mezcla es heterogénea pero también una partecita de acá es homogénea ¿y qué voy a decir entonces? lo que manda es el total todo se ve heterogéneo pero no quiere decir que solo es heterogéneo parte de la mezcla puede ser homogénea pero eso no lo cuento yo lo considero todo heterogéneo a eso me refiero por eso en un cambio químico probablemente también hay cambio físico pero no lo cuento salvo que diga solo el cambio químico o algo así ahí sí pero como no tratan de complicarles a ustedes así no me lo considero pero le hago la observación a ver ahora vamos a ver características esa característica de la materia se llama propiedades la materia tiene propiedades y hay propiedades que son intensivas propiedades acá le han puesto propiedades intensivas propiedades intensivas y hay propiedades extensivas y que más otras propiedades son ahí están las extensivas y las intensivas otras son ahí están las propiedades en general y hay propiedades químicas también propiedades químicas y otra propiedad son físicas ya está entonces bien a ver qué más hay no hay más estos son ya estados a ver entonces podemos retroceder un poquito y comenzar de acá de acá vamos a comenzar una propiedad ¿qué es una propiedad? una propiedad es un atributo una característica cualidad que tiene la materia tiene entonces pues son cualidades atributos que permiten identificar o diferenciar una sustancia de otra o una materia de otra por ejemplo el mercurio con el sodio su estado físico el estado físico es una propiedad ambos son este es líquido y este es sólido a esta temperatura temperatura de fusión menos 38 4 de este 97 8 temperatura de fusión 357 acá 892 densidad 136 densidad 097 color blanco plateado color blanco plateado muy tóxico reacciona con rapidez con el agua inerte en gasolina calor específico 033 gramos calorías gramos gramos grados celsius le han dado un conjunto de propiedades esas son propiedades características atributos cualidades y las propiedades y las propiedades se dividen yo lo divido así propiedades y vamos a cambiar el colorcito bien jojecito una propiedad una propiedad lo vamos a dividir la propiedad puede ser a ver una propiedad puede ser física física o puede ser una propiedad química puede ser una propiedad química y la física puedo dividir dos tipos una propiedad física puede ser intensiva o puede ser extensiva las químicas son generalmente intensivas al nivel pre todo lo ponemos las intensivas generalmente intensivas las químicas son intensivas ahí está ahora ejemplo y luego le damos el concepto una propiedad física puede ser cualquier de los dos intensiva por ejemplo el color el color es una propiedad intensiva la temperatura puede ser temperatura de fusión ebullición la presión puede ser la dureza puede ser la densidad y así hay más propiedades intensivas extensivas acá está la masa está el peso está la fuerza está el área extensivas la inercia y las químicas acá está la reactividad reactividad está la toxicidad está la fermentabilidad está la oxidabilidad está la acidez lo contrario es la toxicidad y así son propiedades la inflamabilidad la toxicidad la fermentabilidad la oxidabilidad propiedades químicas entonces las propiedades pueden ser físicas o químicas las físicas intensivas o extensivas pero ambas todas ellas son físicas solo una es intensiva otra es extensiva y como diferencio la intensiva y la extensiva le pongo acá un ejemplo y luego vemos la definición más rapidito a ver vamos a poner un ejemplo yo pongo este ejemplo para que lo capte más rápido vamos a suponer acá tenemos un depósito y vamos a suponer que ahí tenemos agua un ejemplo sencillo agua a ver primero estado físico estado físico sabemos que el estado físico acá del agua es líquido temperatura vamos a suponer que temperatura estamos 20 grados celsius bueno vamos a poner masa una masa vamos a poner 60 gramos volumen que volumen tiene aprox un volumen aprox de 60 mililitros densidad una densidad de masa entre volumen un gramo por mililitro color incolor y así puede haber más bien ahora yo quiero saber cuál de ellos son propiedades físicas y química primero de hecho que estado físico temperatura masa volumen todos son físicas pero quiero saber cuáles son intensivas y cuáles extensivas entonces cuando le preguntan en ese caso usted lo que va a hacer mentalmente va a dividir este cuerpo esta porción de materia en dos partes lo divide en dos partes puede ser iguales o distintas yo lo voy a dividir en dos partes iguales acá tengo agua acá tengo agua a ver el estado físico ha cambiado o es mismo el líquido el líquido ambos en la temperatura será 10-10 o 20-20 sigue siendo 20-20 la masa ahora sí como lo divido en dos partes iguales 30 gramos 30 gramos en dos 60 como es 30 mililitros cada uno 30 mililitros densidad más entre volumen este sí es un gramo por mililitro más entre volumen un gramo por mililitro incolor incolor el color incolor este también sigue siendo incolor por lo tanto aquella propiedad en el cual aquella propiedad en el cual al dividirlo cambia es extensivo y si no cambia sigue siendo igual intensivo entonces usted me puede decir a ver el estado físico ¿qué es? líquido 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 el todo es igual a sus partes intensiva 20-20-20 el todo este es el todo es igual a sus partes ¿eso qué significa? no depende de la cantidad de la temperatura el todo así cerca de una gotita sigue siendo 20 la masa 60-30 ah se alteró extensivo depende de la extensión volumen 60-30 el volumen total es igual a la suma de los volúmenes de los componentes siempre la propiedad extensiva es aditivo la intensiva no es aditivo decía 1-1-1 igual ah no depende de la cantidad es igual el todo es igual a sus partes incolor o incolor ah esa es intensiva se dan cuenta las extensivas dependen de la cantidad depende de la extensión y es aditivo la masa total es la suma de la masa de sus componentes volumen total es suma de volumen pero la temperatura no el 20 no es igual a 20 más 20 no es lo mismo intensivo lo ven a ver pregunta jovencitos pueden tomar una notita esto rápido es una forma de reconocerlo que es no si que no no Gracias. 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 Listo, mis tigres. A ver. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenos días. Tengo una consulta. Es una pregunta sobre si el número de átomos contenidos en una mol en cualquier elemento es intensiva o extensiva. A ver, vamos a ver eso. Vamos a descifrar. A ver, un momentito. No sé si lo cambio esto ya. Está bien. Usted me dice el número de átomos en una mol. Lo que pasa es que una mol siempre contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, si tengo una mol de cualquier elemento, sodio, calcio, siempre, si tú tienes una mol, hay esta cantidad de átomos. Entonces, usted quiere saber si es intensiva o extensiva. ¿Eso quiere decir sí o no? ¿Sí? Sí. El número de átomos contenidos en una mol de cualquier elemento. Sí. Este es el número de átomos en una mol. Ya. Entonces, si yo quiero saber si es intensiva, tendría que fraccionarlo. Tengo dos fracciones. Ahora ya no. Vamos a suponer que es la mitad. Entonces, ¿habría cuánto? ¿La mitad? Vamos a suponer no 6,02. 6 nada más que sea. Entonces, ¿cuánto habría acá? 3 por 10 a la 23 átomos. Acá también habría 3 por 10 a la 23 átomos. Entonces, el número de átomos, el número de átomos en una mol. Si yo lo divido, acá habrá, ya no hay, ya no hay, este, una mol. Acá hay media mol. Acá también hay media mol. Entonces, yo podría decir acá que un mol, el mol en realidad, el mol es un mol, acá hay media menos. Entonces, ¿el mol es qué? ¿Es propiedad intensiva o extensiva? Porque el mol, puedo decir acá, un mol, acá media mol. El mol depende de la cantidad. Pero el número de átomos, el número de átomos, el número de átomos ha cambiado. Pero el problema, como te dice, el número de átomos por mol, el problema te está diciendo por cada mol. Si te dice el número de átomos por mol, no va a cambiar siempre, porque si te dice por mol, ya no te está diciendo otra opción. Por cada mol, ¿cuántos átomos hay? Siempre en un mol va a haber esta cantidad de átomos. Te están diciendo por mol, ese es el problema. Te están amarrando. Entonces, si es por mol, siempre va a ser intensiva. Ya, ya no, no podría dividirlo así, porque te dice por mol. En media mol, pero yo quiero un mol. En un mol va a haber lo mismo. En media hay esto, en media hay esto. Pero te dice por mol. Y por mol va a ser siempre lo mismo. Por un mol siempre va a ser lo mismo. Ay, qué amor. Esa es la reflexión. Ya listo. Bien. A ver, vamos a entonces retroceder. Hemos hecho un previo, un paréntesis para explicarlo a mi modo. Quizás para que lo capten mejor, nada más. Entonces, ahí están las propiedades. Entonces, ahora vamos a ver qué son propiedades extensivas. Acá está el detalle de qué son propiedades extensivas, qué son intensivas. Las extensivas dependen de su extensión. Son aditivas. No permite identificar a una sustancia. Son propiedades generales, también dice. El peso, la masa, volumen, inercia, fuerza, área, impenetrabilidad, porosidad, extensivas. Algunos le llaman propiedades generales de la materia. En las intensivas no cambian las propiedades cuando varía el tamaño de la muestra. No depende de su extensión. No son aditivas. Permite identificar a una sustancia. Son propiedades específicas. Entonces, ¿cómo reconozco a una sustancia? Con sus propiedades intensivas. Con su temperatura de ebullición, temperatura de fusión, con su color, con su densidad, con su viscosidad, con su tensión superficial. Sus propiedades intensivas. Con su radioatómico, energía y ionización, afine electrónica, electronegatividad y así. Propiedades intensivas. Ahí está color, densidad, viscosidad, presión, dureza, maleabilidad, solubilidad, propiedades químicas. Generalmente las propiedades químicas son intensivas. Ahí está resumido, ¿no? Bien. También hay un método de reconocer a una extensiva. Es como, por ejemplo, perdón, a una intensiva. Bueno, como la, por acá aparece, creo, la densidad. La densidad es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque es masa entre volumen. Y la reglita dice, el cociente de dos extensivas me sale intensivo. La masa es extensiva, el volumen es extensivo. El cociente, intensivo. El cociente de dos extensivas, intensivo. Ya esa es otra forma. Bien. Ya hemos visto esto. Vamos a ver por acá. Acá están las extensivas, ¿no? Ya está. Acá el punto de ebullición, punto de fusión, densidad, son propiedades físicas. ¿Y por qué son propiedades físicas? Porque al medirlo, no se altera su composición. ¿Y por qué son intensivas? Porque no depende de la cantidad. Tú mides el punto de ebullición del agua, 100. Puedes tener medio litro de agua, 100. Un litro de agua, dos litros de agua, 100. Están igualitos. A las mismas condiciones, se supone la misma presión atmosférica y todo. Punto de ebullición es intensiva. Y es física, porque al medir el punto de ebullición no se altera la composición del agua. Punto de fusión igual. Densidad igual. Al medir la densidad no se altera la composición. Propiedad física. Intensiva no depende de la cantidad. Las extensivas, hay tamasa, inercia, peso, volumen, elasticidad, impenetrable, divisibilidad. Las extensivas dependen de la extensión de la masa. Son aditivos. Si yo tengo un bloque de cuerpo, un bloque, lo divido en dos bloques, va a variar. Entonces sería una propiedad extensiva. La masa es la cantidad de materia cuando tiene un cuerpo. Lo divido, cambia la masa. Extensiva. La inercia es cantidad de materia también. Es masa en el fondo, relacionada con la masa. Peso también igual. Volumen igual. Lo que acá tengo mi duda en la parte impenetrabilidad es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Quizás ya no se puede entender así. Entonces, elasticidad, impenetrable, divisibilidad, como son propiedades generales, lo podemos considerar dentro de las extensivas. Por ejemplo, elasticidad es la propiedad que tienen los cuerpos de cambiar de forma cuando son afectados por una fuerza y regresan a su estado original cuando la fuerza ha dejado de afectar. Aunque yo tengo mi duda con la elasticidad, parece que hay más elasticidad, encaja con propiedades intensivas, no extensivas. Intensivas. Parece que hay una falla ya. Impenetrabilidad sí era siempre extensiva. ¿Por qué? Porque la impenetrabilidad es una propiedad general de la materia. Igual que la porosidad también, la divisibilidad también. Esto sí podemos poner dentro de las extensivas. Pero la intensiva yo tengo mis dudas. No. Esto está dentro de las intensivas. Algo así como elasticidad, como maleabilidad, ductibilidad intensiva. Profesor, una pregunta. Pero en la impenetrabilidad, si aplicamos lo que explicó hace un rato de partir de ambos. Claro, ahí no encaja. No encaja ahí. Sí, no encaja ahí. No encaja. Solo por la propiedad general, nada más lo consideramos dentro de las extensivas. Libroferencias. Ahí está la propiedad de la materia. Hemos hecho el resumen. Propiedad química. Bueno, la propiedad química, generalmente cuando uno mide, hay un cambio. Un cambio en la composición. La corrosividad. La corrosividad. Reactividad. Oxidabilidad, por ejemplo. Combustibilidad. Las físicas. Al medir, no se altera la composición. Viscosidad. Tensión superficial, que veremos más adelante. Densidad. Bien, esas son algunas propiedades de la materia. Las propiedades, recuerden que son características o atributos. Pero antes de ello, yo puedo hacer algo más. Miren, la densidad. Miren, la densidad. Densidad es masa entre volumen. Esta es extensiva. Esta es extensiva. Cociente de dos extensivas, me sale intensiva. Pero, lo contrario que es volumen entre la masa, volumen entre la masa. Esto se llama volumen específico. Volumen entre la masa, volumen específico. Este volumen es extensivo. Este es extensivo. El cociente intensivo. O a veces hablan de área, área específico. Esto viene a ser el área entre la masa. Área entre la masa, área específico. Área extensiva. Masa extensiva. Cociente intensivo. Entonces, siempre que le diga a ustedes, específico, intensivo. Volumen específico, intensivo. Calor específico. Calor específico. Es calor entre la masa. Y acá hay variación de T. Entonces, extensiva. Porque te da calor entre la masa. Es intensiva. Esto lo consideran como intensiva. A ver, preguntitas. No hay. Bien. Ahora vamos a ver otra clasificación de la materia. La materia se puede clasificar también según su estado físico, estado de agregación. La materia puede ser sólido, líquido o gas. Ya conoce. La materia puede estar en estado sólido, en estado líquido o estado gas. La diferencia es el sólido, no depende del depósito, la forma es propia, el volumen es propio, no depende del volumen del depósito. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? La fuerza de acción es la fuerza de acción y reposición, mucho mayor. En el líquido, las fuerzas de acción y reposición están equilibrados. Por eso es que el líquido, ya la forma va a depender del depósito, esta forma adopta el repósito. Pero el volumen, si es fijo, propio, es el volumen del líquido, propio, definido. Acá también el volumen propio, definido. En el gas, la forma va a ser dependiendo del depósito. El líquido, el gas adopta la forma y el volumen también adopta la forma del depósito. ¿Por qué? Porque la fuerza de acción es menor de la reposición. Las partículas hasta acá se alejan entre ellas, pero como están, la pared lo detiene. Por eso es que el gas siempre ocupa todo el volumen. Habrá más espacios libres, por eso es que el gas se comprime, compresible. El líquido y sólido, incompresible. ¿Y cómo paso de un estado a otro? Cambiando la temperatura. Si yo aumento la temperatura, hacia la derecha. Hacia la derecha es endotérmico, le doy calor. Al sólido le doy calor, pasa líquido. Al líquido le doy calor, pasa gas. Y lo contrario es exo, exotérmico. De gas, para pasar líquido, tengo que quitarle calor. Bueno, es bajar la temperatura y probablemente aumentar la presión. Y de líquido a sólido, tengo que quitarle calor. Bajar la temperatura. ¿Y cómo se llaman estos cambios? De sólido a líquido, fusión. Lo contrario es solidificación o congelación. Y hay una temperatura a la cual se funde, se llama temperatura de fusión. Y hay una temperatura a la cual se congela, temperatura de congelación. Ambas son las mismas. Por ejemplo, si fuese hielo, esto va a ser cero. Y esto va a ser cero. Entonces, usted dirá, profesor, ¿cuál va a ocurrir? La dos va a ocurrir. ¿Y cuál va a ocurrir? En forma constante, depende. Si tú le das calor, se fundirá. Si le quitas calor, se congela. Depende. Entonces, si le das o le quitas. Y el líquido va a pasar a vapor. Y esa es vaporización. La vaporización, hay dos tipos de vaporización. Evaporación. Que se realiza a cualquier temperatura. Y para todos los líquidos. Solo de la superficie. Y el otro es ebullición. Esto es a temperatura constante. Es como el agua bebida a 100 grados Celsius. Pero se puede evaporar a 20 grados Celsius. Ambos son vaporizaciones. Y ambos son endotérmicos. Hay que darle calor. Y lo contrario es licuefacción. O licuación. Y si fue... Esta es licuación cuando es gas. Y cuando es vapor, condensación. Y la condensación es de vapor a líquido. De gas a líquido, licuación. O licuefacción. Pues el gas licuado. Yo puedo tener oxígeno gas, oxígeno líquido. Pero si tengo vapor de agua. Agua líquido. Es condensación. Generalmente la condensación es por un descenso de temperatura. Y en cambio la licuefacción es aumento de presión. Y además descenso de temperatura. Porque hay que bajar a una cierta temperatura para que se licue. Si no bajas a una temperatura llamada crítica, no puedes licuar. Ponte... Esa temperatura de crítica depende del gas. Eso veremos en diagrama de fase más adelante. Entonces si la temperatura es alta, de repente el oxígeno... Ponte el oxígeno para licuar. Tengo que bajar por debajo de cero grados Celsius. Si estoy a 20, el oxígeno siempre será gas. Nunca va a licuar. Por más alta que sea la presión. Obviamente que si te vas de sólido a líquido y luego a gas, aumenta el movimiento de las partículas. Y si te sigues aumentando, irás al estado plasmático. Y si sigue bajando, irás al estado condensado post-Einstein o condensado fermiónico. Pero eso no lo vemos todavía. Esto es lo más clásico por el momento. Claro, el cuarto estado es el estado plasmático, que abunda más en el universo. En la Tierra más abunda el líquido. Los otros estados todavía no nos... Por el momento no nos interesa. Pregunta, jovencitos. Profe. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre vapor y gas? Esto lo podemos hacer con diagrama de fase, pero una definición sencilla es cuando tú tienes temperatura ambiente. La temperatura ambiente lo consideran... Acá también hay toda una polémica. 20 grados Celsius, para mí otros dicen 25. Entonces, entre 20 y 25. Esa temperatura es el ambiente. Si a esa temperatura tú ves que la sustancia está líquido, entonces este líquido genera vapor. Pero si a temperatura ambiente está ya como gas, como el oxígeno, esto no va a ser... No tiene vapor. Este es gas nada más. Gas. El oxígeno, nitrógeno, es gas. No es vapor. A temperatura ambiente estamos hablando. Y por eso los gases se licúan. Los vapores se condensan. El alcohol, ¿qué es? Líquido. El alcohol se condensa porque tiene vapor. El mercurio se condensa. Porque a 20 es líquido. El agua se condensa. Otra pregunta. Listo, vamos a ver de repente ahí. Profe, 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 profe. ¿Qué es eso de FA y FR que está lejos? Ah, esa es fuerza de atracción. Atracción es la fuerza que mantiene unido a las partículas. Si tú tienes una partícula, que es esta de acá, y la otra partícula, hay atracción, se atraen. Es como el amor. ¿Y por qué se atraen? Ah, porque probablemente tienen cargas contrarias. Pero también hay repulsión. ¿Por qué? Porque habrán ciertas zonas de igual carga. Entonces, hay fuerzas de atracción o cohesión. ¿Qué fuerzas puede ser enlace? Si es compuesto iónico, enlace iónico. Si es una molécula polar, puede haber puente de hidrógeno o dipolo-dipolo. O puede haber fuerza de London. Depende. Esto me veremos más adelante, la fuerza de atracción. Y hay fuerzas de repulsión. ¿Por qué hay repulsión? Porque tendrán igual carga. Positivo o positivo, negativo. Va a haber repulsión. Y siempre existen estas dos fuerzas. Siempre están en todo. Están presentes. Es como el amor. Y lo contrario, el egoísmo. Siempre están estos dos. Usted dirá, si tiene una parejita. Tiene tu parejita. Ahí está la tigresa. La tigresa con el tigrí. Ahí están los dos. Esta parejita. ¿Usted cree que solamente hay amor? No, también hay los dos. Lo que pasa cuando tú estés enamorado, no notas el otro. O en todo caso hay un equilibrio. Y todo felicidad. Pero basta que haya algún problemita, aumenta esto y baja el otro. Ahí sí se nota. Ahí sí hay ruptura. Algo así. Acá también hay atracción y hay repulsión. Acá prevalece la atracción. Acá están equilibrados, acá prevalece la repulsión. La atracción es menor. A ver, ¿está claro, jovencito? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. A ver, uy, esto no. Esto vamos a hacerlo con la otra forma. Esto lo hacemos con la otra forma, porque está resuelto ahí. Pues jovencitos, marquen. Profesor, la D creo. Profesor, la D creo. Gracias. 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 La respuesta, tigres. ¿Cuál es su respuesta? Profe, creo que es la D3. Uy, creo que hice mal. Hice mal, mala jugada. Y ahora sí. Sí, profesor. Casita. A ver. Ozono. Recuerden que el ozono es un halótropo del oxígeno. O2 y O3 son halótropos. ¿Qué son halótropos? Sustancias que están en el mismo estado físico, pero tienen distinta estructura. Eso le da distintas propiedades. No, 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 no. físicas y químicas, tiene distintas propiedades, el ozono es tóxico, que para nosotros no podemos respirar ozono, muy fuerte, mata las plantas, el O2 si es bueno, pero sin embargo en nuestro cuerpo nos pueden inyectar ozono, porque el ozono se transforma en oxígeno, es la ozonoterapia, cuando en nuestro cuerpo falta oxígeno nos meten oxígeno, ustedes por eso ahora saben, cuando estamos mal con esta enfermedad del COVID, nos miden el oxígeno que está en tu sangre, hay muy poco oxígeno, cuando hay enfermedades disminuye el oxígeno, y cuando disminuye el oxígeno aparecen los males, el cáncer y todo lo demás, y por eso cuando hay que consumir menos azúcar, la harina menos, ¿por qué? porque se transforma, quita tu oxígeno, aumenta la acidez de tu sangre, afecta la salud, pues la alimentación, el ejercicio, es muy buena, alimentación saludable, por eso dicen, azúcar no demasiado, aunque usted es tan jovencito, si quema rápido, pero de todas maneras no abuse, bien, ese es otro comentario, a ver, dice, son sustancias simples, sí, o elementales, sí, es verdad, son variedades de alotrópico y aloxido, es verdad, el ozono es un compuesto químico, no, ambos son sustancias simples, falsas, la mezcla de ambas sustancias elementales forman una mezcla heterogénea, no, siempre que mezcle dos gases, da mezcla homogénea, entonces, ¿qué me dice? ¿Cuáles son correctos? enunciados correctos, el primero es correcto, segundo correcto, tercero no, cuarto tampoco, entonces, dos correctas, la C, muy bien, casa, casita, correcto, entonces, ¿hay otra? ahí está, hay respuesta, no, a ver, ahí está la 6, muy bien, a ver, acá la 7, ahí está, ¿qué me dice? ahí está, ¿qué me dice? ahí está, ¿qué me dice? a ver, respuesta, tigres, ¿cuál es? dado, profe, dedo, ya, muy bien, a ver, al tener de correcta, la correcta, quiero ver, bueno, la correcta, a ver, la correcta, acá hay un lápizito también, la sublimación es un cambio de fase de sólido a fase líquida, ¿no? sublimación es de sólido a gas, ¿no? creo que no, todos saben eso, ¿no? la vaporización es el cambio de fase sólida a vapor, ¿no? aunque algunos también sí lo dicen, ¿ah? hay algunos textos que vaporización pasan de líquido a vapor o de sólido a vapor, vaporización, esto tengo mis dudas, ahí lo dejamos la condensación es el paso de fase líquida a la fase sólida, eso sí, completamente falso la condensación es de la fase vapor a fase líquida licuefacción o licuación es el cambio de fase gaseosa a la fase líquida, eso sí la solidificación es la sublimación inversa, no, la sublimación inversa es la con, se llama deposición solidificación es de líquido a sólido, eso no entonces la más correcta es la D acá la han puesto de la vaporización, cambio de fase sólida a base, vapor normalmente de la fase líquida a vapor, pero hay textos también dice de sólido a vapor entonces en este caso descartamos ese criterio y solamente la D Profe, condensación es igual que licuefacción, ¿no? Ah, equivalente, sí, equivalente Ah, yo, gracias Lo que pasa el término condensación es cuando del vapor pasa líquido y licuefacción cuando de gas pasa líquido, por eso no, esa es la diferencia pero hay veces si no quieren hacer esa diferencia lo ponen igual depende del autor, por eso hay veces un poquito, hay ciertas preguntas un poquito controversiales pero acá por ejemplo yo podría pensar si algún autor ha leído ese libro podría decir que de sólido a aportan vaporización pero parece que el señor que ha puesto esto no ha visto eso lo ha puesto solamente líquido a vapor, vaporización, nada más entonces ya uno tiene que ponerse a analizar las preguntas y de hecho que la D, sí, ahí sí, completamente falsa Dedo, muy bien A ver, siguiente Gracias 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 ¿Qué paso práctica? Gracias ROF, es el mismo problema, creo ¿Sí? Uy, entonces Sí Lapsos Ya, ahora sí Gracias. 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 Una mezcla heterogénea. Aprofea. Anita. Solución y una sustancia. A ver. Mezcla hétero. Muy bien. El granito hétero. Granito hétero. Solución. Cuando habla de solución se refieren a la mezcla homogénea. Solución o disolución es la mezcla homogénea. Agua dura es... El agua dura, ¿qué es? Es agua más iones calcio magnesio. Es como nuestra agua de caño es una agua dura. Esa es solución, sí, porque el agua potable es homogénea, ¿verdad? El agua pesada es un compuesto, sí, porque acá desde el deuterio conocen agua pesada. Entonces, no como una agua dura de agua pesada. Agua dura es una mezcla que tiene agua, mayones calcio magnesio. En cambio, agua pesada es un compuesto, deuterio con oxígeno. En vez de hidrógeno, esto es isótopo de hidrógeno, deuterio. Esta es sustancia, sí, un compuesto. Agua residual, no, esto no es una mezcla. Heterogénea podría ser, sí. Pero, ¿el agua potable es una solución? Sí también. Pero acá, agua regia es una sustancia, no, porque esta es una mezcla. Agua regia es ácido clorhídrico más ácido nítrico. Esa mezcla de clorhídrico más nítrico, mezcla homogénea, es ácido agua regia. Sirve para disolver al oro, el agua regia. Mezcla de agua ácido clorhídrico con ácido nítrico. Granito es hetero, sí. El bronce es homo, sí, una aleación. Agua oxigenada es mezcla homogénea, no es una sustancia. El agua oxigenada es H2O2, llamado peroxido de hidrógeno, más agua. Es una mezcla homogénea. Leche es hetero, sí. Aires homo, sí, por solución. ¿Petróleo es una mezcla? Es mezcla, no. Tiene que ser sustancia. ¿Gasolina mezcla homogénea? Falso. ¿Benzina es mezcla et homogénea? Sí. Ozono es elemento, sustancia, sí. Pero es falso por la primera. Anita, correcto. La 10, ¿sabes? Sí. Entonces, todas las aguas, excepto del H2O, serían... El H2O es agua destilada, ¿cierto? No, la destilada también lo consideramos como heterogénea, mezcla homogénea. Y entonces... Agua es una sustancia, solamente cuando dice agua. Ah, y todas las otras aguas, regia, dura, todo es mezcla homogénea. Ah, no todas... A ver, ¿qué es? Pero si tienes agua de río, no. No todas. Agua de río sería heterogénea. Agua de mar también. Ahí. Por eso va a depender. Entonces, ¿todas son mezclas? Son mezclas, pero no... Cuando dicen agua, nada más a secas, esa es sustancia o compuesto. Ella. Gracias. A ver, el siguiente, el 10. Profe, en sí las mezclas son como... La mezcla de sustancias, ¿no? Es reunión de dos o más sustancias. Ah, ya, ya. En cualquier proporción. No tienen fórmula. Entendida. Y esa mezcla puede ser homogénea o heterogénea. No tiene fórmula. Listo, a ver, chequean esta pregunta. No, bueno. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Listo, vamos a analizarlo, a ver, porque ya nos falta poco tiempo. En un laboratorio de química de la UNED se realizó el análisis de una muestra de calcita, un mineral de carbonato de calcio, con una masa de 27 gramos, me hablan de masa, y un volumen de tanto. Vamos a ver. Vamos a ver, reportándose el asiento de resultados, sólido, color, punto de fusión, dureza, en la escala de moda, esta es la dureza 3, y reacciona con ácido, reacciona, es su propia química, producción de efervescencia. Respecto a estas propiedades resaltadas, marque lo correcto. Hay cinco propiedades físicas, a ver, ¿cuáles son las propiedades físicas? La masa propia física, F le ponemos, físico. El volumen también es físico. El estado físico, físico, pues el estado físico. Colores físicos. Punto de fusión o punto de fusión, físico. Tureza físico. Reacciones, reactividad química. Entonces, ¿cuántos físicos hay? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis físicos. Y un químico, cinco, si se marca lo correcto, no es correcto, falso. Porque acá dice cinco propiedades físicas. Hay seis propiedades intensivas. Ah, intensiva. Esta, la masa es física, pero es extensiva. Extensiva. El volumen es físico, pero también es extensivo, depende de la cantidad. Aditivo. El estado físico es físico, pero intensivo. El color es físico, también es intensivo. El punto de fusión es físico e intensivo, igual que el punto de fusión. Dureza, físico, intensivo. Todo o una porción tiene la misma dureza. Reacciona, es química. Y toda la química lo conocemos intensiva. Intensiva son. Hay seis propiedades intensivas. Intensivas, a ver, por acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco intensivas. Acá dice seis, descartado, falso. Seis propiedades físicas. Hay físicas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis propiedades físicas. Sí, eso está bien. Una propiedad química. Sí, también está bien. Esta es la verdad. Todas las propiedades son intensivas. No, hay extensivas también. Hay dos propiedades extensivas. A ver, las extensivas son volumen y masa. Sí. Y luego dice cinco propiedades físicas intensivas. Cinco físicas intensivas. Física intensiva va uno, van dos, van tres, van cuatro nada más. Falsos, doña. Respuesta, casa, ¿no? Pregunta, jóvenes, ¿está bien eso? Profe, ¿no hay cinco intensivas? A ver, a ver. Sí, pero una es química, pues. Ah, claro que es química. Ah, claro, por eso. Es verdad. Tiene que ser física y intensiva, las dos cosas. Una pregunta, profesor. El sólido, sólido es el intensivo, ¿no? Porque, bueno, no entendimos. Claro, es el estado físico, claro. El estado físico es el intensivo, sí. Físico intensivo. Gracias. Casa, muy bien. A ver, el once. A ver, resolvemos. Respecto a la clasificación de la materia, indique la incorrecta. La materia es todo aquello que posee más y volumen. Eso es verdad. La materia y energía se relacionan con la expresión. Es de verdura, la ecuación de Einstein. La sustancia es la variedad de materia de composición constante, sí. Definida y variable, sí. Cuyas propiedades son independientes de su origen. Verdura. Todos los elementos químicos se encuentran en la naturaleza bajo diferentes formas salotrópicas. Todos dicen. Eso es falso. No todo. Los elementos químicos son variedad de materia que no se pueden descomponer en forma más simple. Claro, eso es verdad. Es dedo. Preguntas, a ver si hay dudas. Nada, dedo. Doce. A ver, una lectura rápida y me dan la respuesta. Gracias. 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 A ver, tigres, respuesta. la sustancia A es un sólido a temperatura ambiente a 500 se muestra una muestra de sustancias se encuentra en estado líquido a la sustancia A es un sólido pero a 500 una muestra de estas sustancias se encuentra en estado líquido a 500 recién líquido a 500 se enfría a temperatura ambiente y no logra solidificar quiere decir que acá lo están considerando temperatura ambiente 25 quiere decir que si está a 25 no logra solidificar ¿qué significa? a 25 está líquido me es raro ¿no? porque me dice la sustancia A es un sólido a temperatura ambiente a 500 se encuentra en estado líquido ya está si el líquido se enfría a temperatura ambiente ya no logra solidificar ¿qué puede concluir sobre A? pero inicialmente me decía que era sólido a 20 y a 500 se encuentra en estado líquido si el líquido se enfría a temperatura ambiente ya no logra solidificar ¿qué significa? que A la sustancia A es un elemento y se produce un cambio químico pero un elemento podría ser claro podría ser un elemento sólido pero después a 500 pero no pues no se ha descompuesto tendría que reaccionar con alguien poco probable la la B la sustancia A es un elemento otra vez lo mismo que la anterior la C la sustancia A es un compuesto ahí sí puede ser claro que si la sustancia A es un compuesto está sólido tú lo calientas se descompone y luego cuando el enfrío ya no es líquido ya no es sólido porque ya se ya generó otra sustancia entonces la C la sustancia A es un compuesto sí puede ser y se produce un cambio químico sí puede ser también este mayor a ti no que puede ser la C la de la sustancia compuesto sí y se produce un cambio físico no puede ser el cambio físico es químico la sustancia es una mezcla homogénea pero luego si es mezcla no creo que no encaja acá más encaja la C ¿qué opinan? a ver ustedes sí, profe sí, sí correcto no es muy bien ¿por qué tendría que ser necesariamente compuesto y no elemento? porque el elemento no tendría que descomponerse en otro ya no se puede salvo que reacciona con otra sustancia pero no me dan indicio de eso podría ser elemento pero más me inclino que sea un compuesto que al descomponerse ya genera sustancias elementales o compuestos pero ya con diferentes propiedades por eso gracias profe ya a ver 13 tenemos 5 minutitos con ustedes tenemos hasta la 10 de ahí tenemos una pausa de 20 minutos y ahí tendrán ya otro curso yo lo despido a las 10 y 20 mañana igual nuestra clase de 7 y media a 10 por favor 7 y media en punto puntualmente como soldados traten de entrar antes 5 para la hora 10 para y ahí me pueden consultar yo voy a estar un poco antes también eso sí ya todos tienen que entrar con su correo yo no voy a dejar ingresar aparte porque entran infiltrados entonces y a veces incluso mal hora nuestras clases así que por favor mañana vamos a elegir un delegado una delegada bien entonces ya tenemos delegado y delegada ya tienen ah entonces me comentan cualquier cosita me comentan si están viendo los delegados y delegados me dicen profesor no se escuche el audio me escribe o me habla porque a veces este por teléfono le voy a dar también entonces una vez que es de tal manera ya con el delegado nos contactamos cualquier cosita hay veces hay percance entonces para solucionarlo bien a ver la 13 que será nos falta poco tiempo apropiado Anita a ver Anita dice respecto a la variedad de materia indique lo incorrecto falsa falsa la sustancia tiene composición y propiedades definidas independiente de su origen eso es verdad el gas natural es una mezcla heterogénea no generalmente homogénea porque mezcla de gases aunque yo pensé que era la porque yo pensé que era la porque dije las sustancias simples también tienen composición ah ya 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 matito las sustancias tienen es que cuando habla de sustancias en general te hablan puede ser simple o compuesta las dos tienen que cumplir tiene composición sí y propiedades definidas sí tiene propiedades definidas independientes de su origen sí eso es verdad el gas natural es una mezcla heterogénea claro porque también el gas natural depende si tú lo encuentras así como está es gas pero yo lo diría falso homogénea mayormente gas natural salvo que tú tengas gas y algo que está líquido que se ha licuado entonces también le dicen gas natural acá hay una duda los componentes de una mezcla se pueden separar por medios físicos eso sí siempre los componentes de una mezcla por medios físicos algunos métodos de separación de mezclas heterogéneas son sedimentación sí el sólido sedimenta decantación sí heterogéneo sí filtración sí centrifugación sí tamizado sí esta es verdad la altura los compuestos tienen composición definida claro sí y pueden descomponerse por medios químicos sí esa es verdad por lo tanto ¿cuál es? acá el autor ha pensado solamente que gas natural como gas nada más no como líquido mezcla de heterogéneo no es mezcla homogénea lo he puesto así habrá que ver qué ha pensado el autor beso correcto han pensado así profesor una pregunta la gasolina sería qué clase de mezcla la gasolina la gasolina lo consigue siempre como homogénea gracias listo a ver la 14 un minuto jóvenes ya creo que ese 14 lo dejamos para mañana un minuto más bien alguna pregunta de ustedes algo adicional un minuto tenemos una pregunta en todas las transformaciones físicas químicas y nucleares que experimenta la materia siempre está involucrada energía eso sí es cierto todos los cambios involucran energía porque hay ruptura de glases o ruptura de fuerzas intermoleculares o desinteracción o desinteracción nuclear algo así pero siempre hay variación energética exo o endo una y la dos bien esto se terminó 10 en punto bien lo dejamos por el momento esto voy a descartar esto los cambios ustedes a ver un momento donde estamos esto también descartamos ahí está voy a dejar de grabar detener no tengo que suspender detener la grabación sí